hola mis amigos bueno gente tengo un poquito de buenas noticias ayer mi hijo me llevó al cardiólogo para una revisión me dijo el cardiólogo que que mi corazón suena bien está latiendo bien todos mis laboratorios exámenes de laboratorios salieron normales la combinación del el colesterol buen y el colesterol malo parece que salió bien para proteger un poco más me recomendó tratar de cortar productos lácteos de manera que seguiré con mi yogur todos los días yo mismo me preparo un yogur o sea que ese es el lácteo con el que me quedaré ya ni queso ni ninguna otra cosa así de manera pues que y eso fue una buena noticia yo le decía a a Vadim que realmente entre ay Dios estos aparatitos que entre el corazón y la vista realmente el corazón es es debe ser más preocupante pero en el caso mío me molesta más más la vista el corazón no lo veo pero sí sí esto de estar viendo cada vez menos cara y qué problema así pero bueno ay hablando de los del tema pues del día ok ya trajeron la la primera remesa de de vacunas aquí a a Panamá a vacunas contra el COVID y para para variar no para pareceros a todos los demás países porque también está ocurriendo en Estados Unidos y en otros países pues los primeros en vacunarse fue un montón de gente que por influencia de algún se vacunaron sin sin pertenecer a a a la lista o al orden que debía ser o sea que estas vacunas que nos llegaron llegaron a Panamá fueron de Pfizer y yo como tienen un cuidado muy muy especial las vacunas estas por por la necesidad de de la refrigeración tan tan la temperatura tan tan baja pues yo espero que que no se les vaya la luz y cosas así en un momento para otro las vacunas que tengamos se pierdan su utilidad eh también leí por ahí que eh el gobierno ruso le donó a Panamá o le va a donar o se comprometió a donar cincuenta mil vacunas Sputnik en la vacuna rusa yo realmente no estoy muy dispuesto a ponerme la vacuna rusa la verdad que no porque no no he leído en ningún lado reportes que me hayan parecido confiables sobre la eficacia de esa vacuna pero no sé si si aquí en Panamá el público tendrá eh la capacidad de de decidir qué qué marca de vacuna se pone no sé pero si hay algo importante en esto de la vacuna eh yo estaba conversando por teléfono con algunas personas y le he preguntado eh qué efecto tiene la vacuna y he tenido una gama de respuestas bien interesantes pero tal vez la la más frecuente es que realmente eh la mayoría de la gente con quien he hablado me dice que una vez puesta la vacuna pues pueden empezar a hacer su vida normal sin mascarilla ya salida a todos lados eh todas las restricciones de distanciamiento social todas esas cosas pues aparecen porque según ellos la vacuna pues eh va a evitar que se infecten y realmente el asunto no es así eh generalmente por ejemplo con la vacuna del polio eh a uno le ponen le ponen a uno esa vacuna y ya y uno no se preocupaba más porque ya quedaba realmente eh protegido permanentemente contra polio igual con otra vacuna para la fiebre amarilla por ejemplo pero no es igual con con el polio el virus del COVID es es muy resistente y sumamente mutante cambia 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 y ya hay una serie de variedades que son realmente más más contagiosas y en función de más contagiosas pues más peligrosas porque entre más gente se contagie y no haya un tratamiento real el peligro de mortalidad es alto de manera que de una manera muy sencilla la vacuna una vez se la ponen a uno la que requiere dos puestas pues digamos que después de la de un par de semanas de la segunda vacuna y lo que tiene una sola puesta pues igual poco tiempo simplemente evita que si uno se infecta evita que uno se enferme que quiero que quiero decir con esto que evita que uno se enferme pues la manera técnica de decirlo es que se tiene el virus pero uno es asintomático yo prefiero decir miren si se vacunan y se les pega el virus simplemente no se van a enfermar no van a sentir nada para eso es la vacuna no es para evitar que uno se vaya a infectar la vacuna no evita que uno se infecte pero si evite si evita que el virus haga que el cuerpo haga una reacción de enfermedad que quiere decir esto que aunque uno no sienta nada y está vacunado pero se infectó si puede seguir regando virus y otra gente se puede infectar que quiere decir eso que hay que seguir usando la mascarilla la careta cuando se va al público hay que mantener el distanciamiento social hay que lavarse las manos constantemente si uno ha salido y hay que cuidarse constantemente hay que aportarse como si uno tuviera la infección aunque no se siente porque es importante que esto se entienda la vacuna no es un remedio la vacuna simplemente nos ayuda a no enfermarnos pero no evita que nos infectemos ok naturalmente es importante que todo el que pueda se vacune es importante que la mayor cantidad de la población se vacune si si todo sale bien y se vacuna la mayor parte de la gente en el mundo digamos el 75% como mínimo creo que ese es el mínimo ya se logra lo que se llama inmunidad de rebaño es cierto que a veces todos en general nos portamos como un rebaño de rebaño de chiquillo mal portado pero si cuando si es el momento en que está una inmunidad así tan tan grande pues ya la cosa cambia pero mientras eso no ocurra toda la población está en riesgo ok muy bien a ver que tengo aquí adicional eso es lo principal que tengo ah les voy a contar una anécdota graciosa ayer cuando Vadim me llevó a a la clínica del cardiólogo la clínica está dentro de un gran hospital la clínica San Fernando yo le dije oye cuando terminemos pásame a un cajero cajero automático que yo quiero sacar un poquito de dinero para tener dinero en efectivo y cuando pasa por la calle el camioncito vendiendo frutas pues poder comprar guineos con bananes para echar a los pajaritos que llegan al patio todas las mañanas entonces y también le pedí que después de eso me llevara a la tienda donde venden provisiones para animalitos para mascotas y yo quería comprar un calcio para los canarios para las canaritas especialmente bueno fuimos a la tienda esta para animalitos y cuando fui a pagar pues automáticamente saqué mi cartera y saqué un billete se lo di a la señora y de repente me dio risa porque le comenté a la señora y a Badín que estaba ahí cerca le digo oye ¿saben una cosa? esta es primera vez en un año que toco dinero primera vez que toco dinero en un año increíble pero es cierto no había tocado dinero en un año y fue estoy exagerando porque realmente dejé de tocar dinero cuando empezó la pandemia y tracaron aquí pero unos meses antes todavía lo hacía pero cuando empezó la 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 pandemia lo declararon la pandemia ahí desapareció mi mi uso de dinero todo era tarjetita de crédito o depósito directo del banco o sea que una anécdota bueno yo creo que si han logrado entender bien el propósito de la vacuna pues me voy por bien servido ok muy bien bueno entonces voy a hacer otro video para mis mis colegas en en inglés ok pero ya se va en otro video hasta la próxima chau no 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 Gracias.